¿Cuánto llevas tú aquí, Nancy, en este sector? Yo, de la L, cuatro años, tengo 49 años. Haga la cuenta, siempre en la L, soy criada por acá. Pero es muy dura la vida. Cuando se hace el desalojo del cartucho y todas estas personas empiezan a buscar en dónde meterse. La 15, que era una calle, digamos, donde quedaba la tienda de carrillo, que era como la tienda tradicional, pues empiezan a vivir estas personas, los que tenían sus órdenes al margen de la ley para vender sus cosas. Empieza a deteriorarse ese espacio hasta el punto de que se vuelve una de las ollas más grandes del país. A pocos espacios, yo no creo que hayan 20 pasos del lugar militar a donde está el cartucho, a donde está el bronce, perdón. Sin embargo, cuando se sacan estos habitantes de calle de los que se habla en censos, de 12.000 habitantes de calle, 2.000 permanentes, 8.000 entrando y saliendo. Y después de que salen del bronce, pues, digamos que empezamos a ponerle el ojo al habitante de calle, que desde muchas administraciones ya venían. Esta es la hora que no se soluciona el problema de habitabilidad de calle, ni de expendio de drogas, ni de ese tipo de cosas, ¿no? Lo que ocurre es que la música está hablando, la música está hablando desde sus diferentes perspectivas, diciendo que sí es posible construir nuevamente una sociedad a partir de canciones. Creo que el hecho de que lo estén organizando como para que el arte se acerque es positivo, pero creo que también es positivo que tengamos en cuenta en rescatar a las personas y a los seres humanos que habitan esta zona. Aquí se va a crear el primer distrito creativo de Bogotá, este es un proyecto de la Alcaldía y de la Fundación Gilberto Alzate, y acá lo que va a pasar es precisamente esto, que este sea un espacio para la cultura, para el arte, para la creatividad y por eso quisimos lanzarlo hoy al público a través de una actividad como este, concierto que escribió al centro, para que la gente venga, conozca, conozca este espacio maravilloso que nadie sabía que existía en Bogotá y que podamos empezar a recuperarlo. Así que es lo que acabamos con esa manquita hoy. Aquí se venía mi hijo y ya tiene, empezó de 10 años, lo tuvimos ahí y ya tiene 34 años y anda todavía por esta maldita olla y fuerte. De 10 años empezó, yo trabajaba con la vida y yo esta maldita olla hoy la odio, la odio, lo que es esa, se me canto, es otra. La calle 15, que es lo que se determina como el Bronx, con mucha polémica por las situaciones que se vivían, la gente empezó a venirse para acá y eso resolvieron lugares de prostitución, de villares y se fueron desplazando hacia lo que ahora es el Eduardo Santos. La cultura indiscutiblemente transforma y genera nuevos escenarios de diálogo que a pesar de las dificultades que habían o de los problemas de seguridad, también se generaban otras dinámicas artísticas como la que generaba desde hace 10 años el colectivo Todo Copas. Todo Copas que era un colectivo que es un parche que hace rap en Bogotá, muy importante, donde dedicaba un par de días a hacer un festival en el Bronx. Qué bacano venir y encontrar este sitio sin basura, pues si tantos habitantes de la calle y qué bacano venir a un evento en el cual no puedo venir tranquilo. Es positivo que un lugar se transforme. Yo creo que un poco de arte puede ayudar a que logra tener una nueva significación de problemas, sino más bien el principio de la solución de los mismos. Me parece hermoso esto, que el arte esté tomando estos espacios, pero yo creo que toda esa gente que estaba en la calle viviendo acá deben haber un montón de artistas y un montón de personas interesantes que nosotros deberíamos parar de volver.